Escribir cosas de amor sabes que no es lo mío En esta ocasión eres tú por quien sonrío Mi corazón cada día crece pero ya no soy un pinche morrío Deja que este amor te lleve como si fuera un río En serio no es juego, quiero darte un amor real Tal que te enamorarás y será algo especial Fuera de lugar quiero llevarte a un viaje lunar Amar es parte de dar, déjate llevar Encontrar el tesoro de tu amor, yo quiero ganar ¿Y tú qué me dirías si hoy a ti llegara? Te diría que me amas y ahí estarás conmigo Me harías el hombre más feliz de todo el planeta Neta, llegar a ser tu amor, esa es mi meta Ya dame una señal o regálame otro beso Eso y hoy siempre merece era un pinche rezo Por eso te digo que eres tú la indicada No sé por qué te haces complicada Amada, será forever y siempre resguardada Mi hada, de una señal solo dame una mirada No te quedes callada, eso a mí me mata Te robaré el corazón aunque me digan a mi rasta Preséntate mañana temprano en la pinche delegación Te me mandé porque hoy robaste mi corazón Canción para ti creo que no está mal Me tienes crazy mi diosa y en un simple mortal Oye mi canción y seguiré yo vivo Te esperaré en serio soy de ti exclusivo Y eres tú mi amor y lo serás forever Déjate algún día pues eso sería never Te quiero, te adoro y también te necesito Para seguir vivo necesito un besito Eres tú mi amor y lo serás forever Déjate algún día pues eso sería never Te quiero, te adoro y también te necesito Para seguir vivo necesito un besito chiquito Y es que tomé el lápiz y me puse a escribir Dos o tres cosillas que yo quisiera decir Neta yo te miro y pude percibir Que en tu corazón yo quisiera residir No te llevaré más allá de los sueños A mí no me interesa si has tenido dueños Es por eso que hoy yo quisiera amarte Conquistarte y más allá llevarte obra de arte Eres muy hermosa Estar contigo yo no quiero otra cosa Esto es mi amor y está bien heavy No soy Don Ramón y me siento William Levy Cuando estoy contigo no me hace falta nada Solo hoy te digo que tú eres mi amada Mi amada Y eres tú mi amor y lo serás forever Déjate algún día pues eso sería never Te quiero, te adoro y también te necesito Para seguir vivo necesito un besito Eres tú mi amor y lo serás forever Dejarte algún día pues eso sería never Te quiero, te adoro y también te necesito Para seguir vivo necesito un besito chiquito